El Galeón San José El Galeón San José era la nave capitana de la flota de tierra firme que el Imperio Español había organizado de forma admirable como una logística marítima para el transporte principalmente de materias primas y metales preciosos desde el continente americano hacia la metrópoli española y también obviamente para el comercio de España hacia las Américas. Empezó a ser construido a partir de mediados del siglo XV, es decir, más o menos un siglo después del descubrimiento de América. Los galeones se caracterizan por la dimensión que permitía una carga importante, lo cual los hacía un poco lentos. Además, transportaban un número importante de pasajeros, para el caso del San José unos 600 pasajeros se estima, de los cuales se salvan 11. El Galeón San José estaba cargado de lingotes de oro, de monedas de plata y de objetos artísticos muy valiosos como cálices. Salieron de aquí también una cantidad importante de esmeraldas de esta parte del territorio, de manera que toda esa carga es lo que hace tan valioso y tan interesante el Galeón San José. Pero el Galeón San José no es interesante solamente por la carga, sino por lo que representa para la historia. Hay que decir que fue una innovación para las técnicas de la navegación marítima en esa época. El Galeón San José y los galeones en general representan una contribución, una verdadera novedad y una capacidad de transporte enorme, lo cual convenía mucho a España en esos momentos. Entonces sale de Cartagena con destino a España, pero hace una escala en Portobelo para recoger materias primas de la feria de Portobelo en la costa del Caribe panameño. Los comerciantes del Perú habían transportado sus mercancías hasta esa feria y el Galeón San José cargó en Portobelo. Al momento de salir, los piratas lo estaban apostando y entonces el Galeón toma curso nuevamente hacia Cartagena. Es hundido entre el 7 y el 8 de junio de 1708, obviamente por error. La idea del comodoro Charles Wager, de la corona inglesa, era tomarlo por asalto, pero para guardar la carga, para preservar la carga, obviamente. Pero se hunde casi que por accidente, se puede decir, un disparo de cañón llega a las Santa Bárbaras, que son los depósitos de pólvora que había dentro del Galeón y entonces el Galeón explota y se hunde según un pasajero sobreviviente en menos de lo que se reza un credo. Después de la Segunda Guerra Mundial y muy poco a poco, lenta pero progresivamente, se van desarrollando tecnologías para la explotación submarina que hacen posible la indagación, la exploración para determinar los sitios del náufragio. Eso explica que el Galeón haya estado perdido durante tres siglos y que haya un debate incluso sobre las coordenadas donde se encuentra el Galeón, debate en el cual está involucrada la Sea Search Armada, que es la compañía estadounidense que denunció el hallazgo del Galeón por allá en los años 1980-82. El náufragio y su valor son altamente disputados por distintos actores. Obviamente Colombia tiene unos derechos a hacer valer ahí en la medida en que el Galeón se encuentra en aguas territoriales colombianas y además la importancia, por la importancia de la carga del Galeón, la preocupación con España es que ya ha logrado que en otras latitudes, otros tribunales, le reconozcan derechos sobre otros náufragios, como el caso del náufragio del Galeón Nuestra Señora de las Mercedes. De manera que ahí tenemos un segundo actor, un estado importante, con una historia marítima muy importante. El Perú también ha manifestado que quiere hacer reclamación. Ciudadanos bolivianos, comunidades indígenas han expresado también intención de reclamar sobre el Galeón San José. El problema es que el Estado colombiano, la autoridad marítima, le reconoció derechos a la Sea Search Armada para rescatar el Galeón San José. Ese reconocimiento no fue claro y hubo un debate sobre las coordenadas, pero fue por esa razón que la Sea Search se fue a un proceso judicial ante la justicia colombiana, la cual le reconoce a esa compañía el 50% de la parte tesoro que hay en el náufragio. La otra parte patrimonio cultural no se puede tocar y no se puede disponer de ella. Para evitar el saqueo del Galeón San José, el Estado, principalmente a través de la Marina y de la Capitanía de Puerto, debe disponer de los mecanismos necesarios para una vigilancia estricta, estrecha, cercana al náufragio. De lo que se trata aquí es de elaborar una ley con un diseño institucional, una estructura acorde con los tiempos, con la arqueología moderna y con unos mecanismos que permitan abrir espacios para la investigación científica. ¡Gracias!